¿Qué pasa con Banfield? 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 No, nosotros vamos a arrancar con un objetivo que es llevarlo a la A. Entonces nos tenemos que preparar para ser protagonistas, para pelear el campeonato desde el primer partido hasta el último. dentro de ese proyecto está, muchas veces yo hablo de los proyectos porque se cumplen poco en el fútbol, entonces dentro de los proyectos está mover lo que es el sector de inferiores, afianzar al trabajo que vienen haciendo los técnicos en las inferiores, promover a los jóvenes pero no quemarlos, llevarlos de a poco y sí reforzarse de la mejor manera. Entonces es tiempo y saber elegir a la hora de traer los jugadores adecuados y aptos para enfrentar lo que queremos lograr.